¿Qué onda amigos de Army2Game? Bueno, pues el día de hoy les tengo un nuevo video. Ya se los vi a unido en deuda, les vi a comentar en el anterior video que vamos a subir un video sobre cómo mantenerte saludable, cómo cuidarte y cómo cuidar a tu negocio, independientemente del negocio que sea. En este caso nos vamos a enfocar un poquito más al tema de negocios de consolas o de Xbox. Dependiendo del estado que estés, es el sistema de emergencia que está en este momento por el tema del coronavirus. Un ejemplo, nosotros aquí en Oaxaca todavía no estamos en un aspecto grave, estamos trabajando de forma normal. Ya cerraron algunos bares, cantinas, ventas de alcohol, donde se englomera la gente, pero los negocios informales, generales, siguen trabajando sin ningún problema, pero siempre con mucho cuidado. El sector salud ya vino a darnos capacitaciones, aparte que muchos están capacitándonos por medio de vía electrónica, del internet, que para mí es una capacitación mucho mejor. Tienes doctores, médicos, grandes consejeros que te pueden apoyar en todos esos temas. Aquí en Oaxaca vienen del sector salud, vienen gente enfermera a capacitarnos. Y pues les voy a unos pequeños tips que les van a ayudar mucho a no contagiar a los clientes, o que los clientes no los contagien o en su negocio de Xbox no se vuelva como que una cápsula de gérmenes, o en el caso que alguien vaya, que llegue teniendo el COVID-19, pues vaya a terminar a contagiar. A los demás recuerden que el COVID-19 no se contagia por tenerlo de aquí al lado. O sea, te tiene que tocar, te tiene que dar un beso, te tiene que agarrar de manos, las bacterias se tienen que transmitir o tiene que tocar una zona y luego tú llegar y tocarla. Entonces lo que tenemos que hacer es desinfectarla, no por el simple hecho de tocar a la persona que está infectada nos vamos a infectar a nosotros. Lavándonos las manos, se acabó y se resolvió el problema. Claramente que sin tocarnos la cara o tocarnos alguna vía que pueda infectar a nuestro organismo. La primera fase que vamos a tener, muchos me estaban comentando ahorita en el antiguo video, ¿para qué abra ese negocio? ¿Vas a infectar a todos? Los negocios tienen que trabajar, si no trabajamos no nos podemos mantener, no podemos pagar la renta, no podemos pagar y todo eso se va a venir para abajo. Entonces es un tema muy complicado, ya subí un video similar comentando esto en el canal de Army2Blogs, en el canal de Army2Ware, ahí lo pueden estar checando y bien, iniciamos. Lo primero que debes de tener en tu negocio de consolas o ya sea un negocio de electrónica o donde vende celulares o lo que tengas que vender, días de comunicación que son muy importantes en estos momentos, siempre son toallitas de alcohol, son toallitas de electrónicos. Esas toallitas nosotros las utilizamos mucho, yo creo que todo el mundo las debe de tener si trabajan con electrónica, zona de limpieza de pantallas para desinfectar, hay que comprar las que tienen alcohol, estas sí son las que tienen alcohol para poder desinfectar toda la zona. El alcohol se supone que es para quitar mejor la mugre, quitar las manchas de las pantallas y la mugre que dejan en los controles, pero hay otras que no tienen, no contienen alcohol. Es preferible comprar, no es preferible, tiene que comprar la que tiene alcohol porque esa misma desinfecta. Entonces es un desinfectante. Recordemos que en esos negocios de consolas no entramos en contacto con los clientes. Lo único que entra en contacto con el cliente y conmigo es el dinero y es los controles. Es lo único que entra en contacto el cliente y yo, ¿sale? Los controles siempre tienen que estar bien desinfectados. Una vez que se lo entreguen y ellos lo usen, hay que desinfectarlos y volver a acomodarlos en su lugar. Igualmente, en la cuestión de los clientes hay que comentarles que si pueden traer tapabocas serían muy, muy recomendables o poner un letrerito, no se deja jugar, si no tragas tapabocas, si se trabó. Más que nada para las personas que son un poquito más propensas, ya saben que los niños por el porco estornudan, por cualquier cosa, están tosiendo, escupiendo, etc, etc. Entonces, para evitar tanto un riesgo y un miedo para los demás, es importante que tengan el tapabocas y no vaya a ser que alguien vaya enfermo y, pues, mejor saludablemente. En el que esté enfermo no significa que me voy a infectar nada más por verlo, o sea, hay muchas cuestiones también más adelante. El uso del gel antibacterial. El gel antibacterial es muy importante que cuando lleguen los clientes siempre tenemos que ofrecerle el gel antibacterial. No hay que darle el bote. Ojo, estás infectando el bote. Lo que has de hacer simplemente es abrir, ponérselo en su mano y cerrar. Y se acaba el problema. Que se limpien las manos, que se pongan a jugar, se va, limpias el control. En la cuestión de agarrar las monedas o de agarrar el dinero, te puedes poner una bolsita, puedes poner un guante, te puedes poner algo que no infecte, agarras, cobras, lo dejas y ya. Dejas el control, desinfectas, desinfectas absolutamente en todo con las mismas toallitas y te lavas las manos y sigues trabajando de forma normal. Te vuelvo a repetir, el único contacto que tenemos con los clientes es prácticamente el control. Fuera de eso no tenemos más contactos. En la cuestión de las sillas, de las bancas, del área personal que estamos usando, bueno, pues hay que limpiarlo muy bien, hay que desinfectarlo. Una vez que lleguen los clientes, dos, tres horas después volver a limpiar todo, tres horas después volver a limpiar todo y así constantemente. Muchos negocios de Xbox les gusta estar encerrados, ¿sale? Y la verdad eso es algo muy llamativo, excelente, porque en general pueden poner la luz LED, sea más bonito, la luz en la pantalla sea mucho mejor. Pero en esta situación que estamos viviendo actualmente, es preferible no tener encerrado al 100% nuestros negocios. Si tienen cortinas, si cierran las cortinas para que apague la luz, levanten las cortinas, abran las puertas. Generalmente todos tenemos puertas de cristal para que el polvo no entre y no dañe las consolas o no se ensucie mucho todo el equipo electrónico que tenemos. Por esta vez vamos a tener que abrir absolutamente todo, que esté el aire corriendo para no encerrarnos. Recuerden que en un local, cuando hay una apertura grande, un hueco hacia el exterior, eso succiona el aire de adentro. Entonces entra aire fresco y sale el aire caliente. Entonces es un pequeño ciclo. Eso nos va a ayudar bastantísimo en la cuestión de que no estemos todos encerrados y cualquier tipo de germen o bacteria que esté en el aire simplemente genere el ciclo de que salga fuera del local. Siempre va a tener su distancia. Recuerden, ustedes tienen que estar detrás de su escritorio, detrás de su recepción, en la parte de atrás. Generalmente los negocios siempre están divididos por la parte de la consola y la parte de recepción o administración. Nosotros como empleados o como dueños de negocio o como los que atendemos, tenemos que estar arrinconados en una esquinita siempre protegiéndonos de cualquier cosita. Con tu tapabocas, con lo que tú te quieras proteger. Recordemos que el tapabocas, como dije en otro video, no nos limita en no enfermar, de enfermarnos, enfermarnos, enfermarnos. No nos limita en no enfermarnos, solamente es como un tipo de protección para que cuando tornudes tosas o saques algún tipo de líquido o cosa, no se vaya más allá de 30 centímetros y no infectes manches o al momento de tornudar, pues no vaya a infectar o vaya a regar mis gérmenes por todos lados. Entonces es como un pequeño controlador al exterior. No significa que con eso no te vas a enfermar. Cuando los médicos operan o están en cirugías, lo hacen para no infectar a la parte abierta o a la persona que están operando. No para que ellos no se infecten, entonces hay que saber para qué funciona bien el tapabocas, pero sí te va a ayudar mucho también en protegerte de que si el otro está a un metro de distancia y estornuda frente a ti, bueno, el tapabocas te va a proteger en algo y luego, luego cambiártelo, no te lo vayas a quedar ahí porque el germen ahí se queda. Ok, entonces ya hablamos lo del tema del gel antibacterial, ya hablamos de las toallitas húmedas. En la cuestión de los negocios, bueno, pues hay que limitar también las horas de juegos. Yo les recomiendo de que si tienen varias pantallas, utilicen una pantalla sí y una pantalla no, una pantalla sí y una pantalla no, para mantener el metro y medio de distancia que nos están pidiendo para mantenerlos protegidos. Entonces es una recomendación. Ok, aparte de que si llega a salubridad y viene a checar cómo está funcionando tu negocio para ver si lo cierran o lo mantiene, hay que explicarles todo esto que acabo de decir, cómo están limpiando, cómo están infectando, qué tipo de medidas y controles están realizando. Esos controles son los que nos pidieron, los que nos informaron del sector salud. Entonces ustedes lo comentan y lo aplican, va a ser muy difícil que se lo cierren, van a poder seguir labrando de forma normal y también eso les va a ayudar a apoyar tanto a sus empleados, porque los empleados, si esto cierra, valen madre, ¿y de qué van a comer? Y si esto cierra, tú también valientes madre, ¿y qué vas a comer? Y si esto cierra, ¿cómo vas a pagar la renta? Y el arrendatario también va a valer madre, porque no va a tener para qué comer, porque no le estás pagando su renta. Entonces, es una academita que nos afecta absolutamente a todos. Espero este video los pueda ayudar, les pueda servir y repito, los negocios que estamos abriendo no nos abrimos para infectar o que nos infecten o para aglomerar gente, simplemente porque de esto vivimos y sin esto no nos podemos mantener y no podemos pagar nada. Prácticamente, si no trabajamos dentro de 15 días o en tu corte de fecha de renta, te corren de tu casa, te corren de tu local, te cortan el agua, te cortan la luz y vas a valer madre, ¿y de qué vas a comer? Y te vas a terminar peor, entonces no queda de otra. Pues, esas son mis recomendaciones, espero que se suscriban al canal, de este lado les dejo mis canales, mi pasión es el Face, espero su manita arriba y nos estamos viendo en un próximo video. Salacatoyo, diría Yayo Gutiérrez.